de todas maneras Allá va Sandoval, mete al centro buscaba esa pelota, hablando el rebote Bordacar, Lazo le pegó por encima Lazo hay un desvío señores, habrá corto Melgar penal, pero el árbitro Diego Aro en este caso se aleja de la situación del tumulto Carlos Cabellos acerca de la gente Uy, si es penal, si es penal si es penal, mira Jason Perea, nunca toca la pelota no, 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 es penal toca la pierna Bordacar es penal si, lo va a ir a revisar, si señor la indicación de Diego Aro en silencio el Manciche penal si, claro pero que le pongan la otra toma también porque llega tarde le da en el taco, en el taco, claro en el talón previamente no pero que pongan la otra toma donde se ve mejor ahí está ahora, se vienen tomando aquí también Lazo y Loyola que hay un rechazo no sé si hay una mano de de quien de Barreto ahí en el cabezazo luego el cabezazo esta toma es buenísima no ah, de cuesta, ¿no? es lo que reclaman si la mano de cuesta primero aunque ahí no si, claro no, no, no ahí está el penal cabello le reclama la mano de cuesta saca la mano de cuesta eso si es penal la última es penal, no hay duda lo que se va a revisar lo que se va a revisar es si previo a la jugada en discusión hay una mano de cuesta ¿le da? hace el gesto está muy complicado creo que no me parece que no mano, bueno, le cobró mano han ganado varias pelotas en los los tiros de esquina por ejemplo y no le han dado la dirección correcta ahí está, mirá si le choca le choca en la mano porque esto es penal